Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Hey que tal amigos como estan? El día de hoy es enfrente del equipo de tigres en contra de León Crack quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de ya si crees que los tigres vencerán a León Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cual de estos dos equipos sea tigres o a León A cual de estos dos es al que apoyas Les estaré dando un like a todos sus comentarios y también si comentan les estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos quince hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes les pido por favor suscribanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo el partido entre tigres y León correspondiente a la jornada número 1 Así que amigo ya lo sabes deja tu buen like y suscríbete Y bueno cracks como ya se los mencionaba el día de hoy tendremos un partidazo Cuando el equipo de tigres reciba en cancha el estadio universitario a la fiera Y antes de pasar a los horarios de la transmisión un pequeño análisis de como es que llegan estos dos equipos previo a este gran partido Y bueno banda tigres y León destacan como uno de los duelos más atractivos de la jornada 1 Ya que se enfrentan los dos últimos campeones que ha tenido el fútbol mexicano Así es amigos cabe destacar que el equipo de tigres acaba de ser campeón de la liga de CONCACAF Mientras que el equipo de León acaba de ser campeón de la liga MX del torneo pasado Y es que ambos equipos llegan con poco tiempo de preparación El equipo del Tuca Ferretti apenas sumó 8 días de trabajo Después de lograr el campeonato de la CONCACAF El equipo del Tuca Ferretti los tigres lucen como favoritos para llevarse los 3 puntos Ya que tienen 4 partidos consecutivos sin perder en el estadio universitario ante el equipo de León Y es que el equipo de León no gana en San Nicolás desde el clausura 2017 Por otra parte amigos tenemos al equipo de León la fiera Viene de dar una gran temporada donde fueron los líderes generales Y redondearon su actuación al proclamarse campeones Tras vencer al equipo de Fumas en la gran final del torneo Apertura 2020 Así es cracks el equipo de León llega bastante animado Y llegan siendo campeones del presente torneo Buscarán aprovechar esta buena situación anímica para sacar los 3 puntos del universitario Los Esmeraldas sufrieron la baja de Pedro Aquino Mientras que se reforzaron con Víctor Dávila y Rubén González Cracks cabe mencionar que la última vez que se enfrentaron estos 12 equipos Fue en la jornada número 9 en el estadio Nou Camp En esa ocasión empataron a 1 Por lo que sin duda será un partidazo Y bueno amigos dicho todo esto El partido de la jornada número 1 entre Tigres y León Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports A partir de las 9 pm hora del tiempo del centro de México A partir de las 7 pm hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos iniciará a las 5 pm hora del pacífico Y a las 8 pm hora del este Y será transmitido por la señal de tu DN O bien si no cuentas con estos servicios Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video